...de nuestra aplicación Radio Gente Bolivia y a partir, a partir de este momento también transmitimos en nuestro Facebook Zadio Gente, Zadio Gente, así nos encuentras, así nos sigues, así nos ves, así nos escuchas ¡Oh no! ¡Oh no piloto! ¡Oh no amigo del transporte! ¡Oh no caserista! ¡Oh no amiga que eres brasilera y mi amigo te quiso conquistar con su deportivo de Brasil! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Subir ahí! ¡Estamos con Alcohólica Celia! La canción o el grupo de Quiño porque el alcohólico, él es alcohólico Celia Dale, dale, dale ¿Cómo están? Bienvenidos amigos, a ver, vamos a ir saludando a la gente que nos sigue, como Gregorio Gullián ¿Cómo va Gregorio? ¿Cómo va querido Vladimir Kolke? ¿Cómo están? Dice saludos changuitos, José Luis Paloma Hermano, hermano brother Da pa' mucho, da pa' mucho, pero yo te respeto y lo voy a dejar tranquilo A ti y a tu paloma ¡Ya! Ese es el apellido ¡Oye no! Michelle, el apellido Michelle ¡Ya! No hagas calas, Michelle, porque me puedes traer complicaciones, por favor, te pido, te lo ruego, señorita Michelle Mérida ¡A ver! ¿Qué más está con nosotros? Hoy Quiño se vino con puro rock ¡Quiño, bien! ¿Quién está tecleando ahí tan fuerte? ¿Vos? ¿Vos tecleaste o no? Michelle, ¿tú estás tecleando? No, 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 no ¿Cómo vas querido Ernesto Miguel Díaz? Bienvenido Hola José Luis Otra vez en Paloma, hermano, deja de escribir Juan Jaime, bienvenido Hola Crisóstomo Maraz, hola Jimmy Yapuchura, hola Franklin Calizaya ¿Cómo va? Jamil Canazzi, bienvenido compañero de la prensa Hola Freddy Lazo, Marco, le gustas a mi amigo Gustavo O sea, está bien, yo no tengo problema de gustarle No tengo ningún problema de gustarle Pero no va a ser Seguro te escuchó No va a ser correspondido Porque dijiste ayer ¿Qué dije ayer? ¿Qué dije ayer? Ve el programa y te acordará A ver, primero vos y tu polerita naranja desde los años 80 Movimiento naranja No me van a venir a molestar, ¿ok? ¿Quién te dice algo de tu polera? Porque Quiño, Quiño es el mayor Pero la que se viste como abuela y manda imágenes de Piolir, eres tú Soy yo ¿Cómo va Ángel Crispe? Uh, mira, tenemos un ángel cuidándonos ¿Qué me pasa? Hola, Vlad y Jorge Hola, Chiru ¿Cómo va, querido Brixtor? Crispe, hola El Chiru Chiru, te llaman a ti Hola, Inés Pajarito Volvió el Inés Pajarito Por culpa de sus cuates del Germis en el Quiño Y del Quiño Me robaron el celular Deberías comunicarte, Quiño, tú tal vez... Más bien, no te robaron el pajarito Es mujer Es mujer, no cae tu chiste Y sabe Aunque pensando... Sí cae tu chiste Bienvenidos amigos, váyanse acomodando Hoy Germin se trae algo nuevo Algo con lo que vamos a, ojalá divertirnos Así que atentos, por favor Vayan mandándonos un mensajito a través del 720-59040 720-59040 Les decía, chicos Que, a ver No sé, no sé A ver, no quiero, quiero aquí pecar de... Tal vez de ingenuo Pero les hablaba antes, dinos a la pausa De algo que podría ser una primicia De algo que... De algo que, eh... Está circulando en redes sociales En redes sociales hay una imagen A ver, reitero En redes sociales está circulando esta imagen No... No les podría decir que es 100% real Pero alguna vez me dijeron Eh... Aventurate, ¿no? O sea, lo máximo que puede pasarte es equivocarte Así que aclaro Que esta es una imagen que está circulando En redes sociales Que es una supuesta fotografía Supuesta fotografía del señor Murillo En la cárcel de Estados Unidos Eh... A ver, las vamos a ver La tengo ya acá Ahí está Esta es la imagen Que está circulando en redes sociales Supuestamente Lo vamos a dejar En supuesto Por el momento Porque obviamente no lo ha confirmado No es de una fuente oficial Sino que está en redes sociales Pero esta sería la imagen La primera imagen Del señor Murillo Él en la cárcel de Estados Unidos En este caso me parece que es como en una audiencia En la audiencia que tuvo Eh... Por el uniforme Podría ser, ¿no? Por el uniforme podría ser Claro, porque en Estados Unidos Todas las cárceles tienen el uniforme naranja Todas las cárceles Eh... Más o menos En algunas ponen algunos convictos a ese color Asesinos Pero en esta no creo Como te digo, Quiño Amigos de... 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 De Facebook Amigos que nos están escuchando Y que ahora ingresan a la transmisión Reitero Es una supuesta ¿Sí? No hay confirmación oficial De que sea cierta De que sí Esta foto es real Que no es trucada No es photoshopeada No es nada De... El señor Murillo Sería la primera imagen Del señor Murillo En la cárcel de Estados Unidos Ahí la estamos viendo Les reitero en nuestro Facebook Radio Gente Para los que tal vez quieran verla Todos los que quieran Ver esta imagen ¿Verdad? Reitero Quiño No es oficial No es que lo ha presentado a ver Eh... TNN Sí No es oficial Es una que está circulando en redes sociales ¿Sí? Pero la verdad es que viéndola No le encuentro yo El Photoshop Siendo sincero No le encuentro Tal vez A veces es muy claro el Photoshop En este caso no puedo ver el Photoshop Pero no quiere decir que no sea Fotoshopeada Y que tenga, eh... Esta imagen no sea real Eso es agua tal vez Esa agua Y ahí Lo que está delante Presión detergente Exacto Por eso te digo Él creo que Eh... A ver en una audiencia ¿Y qué tiene en el cuello? Es su papada Quiño No, no, no ¿En serio así le separa Con una línea negra? Ahí podría ser tal vez El montaje Es su papada Es su papada Yo ya no lo vi al señor Murillo Desde que fugó Nadie lo vio Lo vieron los gringos nada más Eh... Ahí está Quería mostrarles esta imagen Del señor Murillo Supuesta imagen Del señor Murillo En audiencia En la cárcel de los Estados Unidos Esta sería la primera imagen Lo vamos a manejar supuesto Hasta que se haga oficial Hasta que, eh... Se oficialice Y se diga Ah, sí, sí es La imagen del señor Murillo Sí, por... Sí es Esa papada Sí es Es su papada Todo Lo cierto Es que es la imagen Que está En este momento Tiene papada Porque le descubrieron La mamada Me descubrieron La mamada Que fue de sus gases Lagrimos Con esa noticia O con esa información Que reitero Supuesta Por favor Que quede claro Que es una supuesta Porque tal vez mucha gente Me diga Pero Marco No puede creer Que no sé qué No sé cuánto Es una supuesta Supuesta imagen Supuesta imagen Del señor Murillo En la cárcel de Estados Unidos Seguramente En los próximos Horas Día Se va a confirmar Si era real o no Lo cierto es que nosotros Le mostramos Para que ustedes vean Algún capo de tecnología Nos dirá Para mí no chicos Ahí se nota clarito Como Quiño dice La papada Para mí que es la papada Normal Pero No sé No sé Ahí puede estar la edición Ahí podría estar la edición Claro que sí Podría estar Quiño O no Lo cierto es que ahí está Lo cierto es que Esa es la información Que tenemos De una supuesta imagen Del señor Murillo La fotografía Del señor Murillo En la cárcel Supuesta Vamos a manejar así Por esa Le doy el paso correspondiente Todas las chicas deliran Por este sector Mérida ¿Qué sector es? Las cinco Las cinco de Franco Molina Más conocido como Kiki Riki ¿Qué dicen? ¿Cómo estamos hoy? Se vienen Se vienen Las cinco noticias Las más importantes De esta jornada De estas horas Vámonos con la primera Que dice Vendedores de ropa usada Marchan en rechazo A operativos De la aduana Comercializadores De la ropa usada De la feria Dieciséis de julio De la ciudad del alto Marchan el día de hoy A mediodía Esta marcha fue a mediodía Hacia el centro paseño En rechazo A los operativos De la aduana nacional Que se incautó De más de mil Fardos En una reciente Intervención Las cuales también Les estábamos dando Los detalles En capítulos anteriores El veinticinco de mayo La aduana llevó a cabo Un operativo En la urbe Alteña Donde se decomisaron Prendas usadas Valadas en Uno punto cinco millones De bolivianos Estamos solamente Los dirigentes Y salimos Para manifestar Unida Para manifestar Unidos Posteriormente Se organizará Para una concentración Más masiva Nosotros queremos Que el gobierno Nos dé un espacio Para tener una audiencia Manifestó Uno de los dirigentes Así que si ustedes Estaban por el centro paseño Han tenido conflictos Ha sido por estos señores Que estaban Rechazando los operativos De la aduana Nuestros amigos De la feria Dieciséis de julio Que como les decía El veinticinco de mayo La aduana Les decomisó Ahí más de Mil fartos Se movilizaron Pedía que se les retorne Que haya una consideración Vamos a decirlo De parte de De la aduana Pero creo que no Creo que la aduana Ya ha anunciado Que no Que no se va a mover Y que ya se les había anticipado Y que ya se les había dicho Que eso estaba prohibido Y al no hacer caso Lamentablemente Tuvieron que quitarles ¿Cuántos fardos me dijiste? Mil fardos La aduana está Hasta el día de hoy Con resguardo policial Porque justamente Había información De que iban a intentar Ir a sacar de la aduana Los fardos Los fardos Que les quitaron Valuados 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 En 1.5 millones De bolivianos Es mucha plata La verdad Es mucha plata Pero Ahí está Movilizados El día de hoy Tuvimos entonces Una jornada Complicadita Hasta mediodía En la En el centro paseño Por la movilización De las personas Que decomisaron Más de mil Fardos Equivalentes A más de un millón De bolivianos Según la información Que nos da El Kiki Molina Así es La segunda noticia Estamos hablando De Murillo Ahí está Murillo se quedó Con el 50% Del dinero ¿Cómo dice? Del sobreprecio De los gases Según acusación El señor Murillo Se quedó Con el 50% Del dinero Del sobreprecio Del caso Gases lacrimógenos El ex ministro De gobierno Arturo Murillo Se quedó Con el 50% Del dinero Del sobreprecio En la compra De los gases lacrimógenos Que gestionó Durante el gobierno Interino Según la acusación Del Departamento De Seguridad Nacional De los Estados Unidos Que impulsa En ese país Un proceso Contra la ex autoridad Por lavado De dinero Ahora voy a empezar A dar unos Códigos Vamos a decirlos Y les voy a explicar Después qué significan En estos códigos Dice 500 PH 300 RO AR 400 CB AR 400 CB 200 MI 615 MI 15PP Barra LC Dice el mensaje Que autoridades estadounidenses Interceptaron el 12 de abril Del 2020 De Luis Bergman El enlace Lichsterfield Basándose en la revisión De las pruebas recogidas Que se cree que este mensaje Significa En la parte de RO Refiriéndose a Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal Que recibiría 300 mil dólares Dólares AR Arturo Murillo Brigitte Que recibiría 600 mil dólares Pero divididos En 400 mil dólares A ser pagados En Cochabamba Bolivia Y 200 mil dólares En Miami Como se describe A continuación Philip Lynch Linstenfield Recibió de hecho 500 mil dólares Y Sergio Rodrigo Méndez Recibió de hecho En beneficio A lo propio Y de Arturo Murillo Brigitte Cerca a 600 mil dólares En la ciudad De Cochabamba Así que Ya tenemos acá Unos mensajes cifrados Que según el gobierno De Estados Unidos Son las cantidades Que iban a recibir Cada una de estas personas En el caso de Arturo Murillo 600 mil dólares Aparte de unos ¿Dónde está? ¿Dónde está? 600 mil dólares Claro Aparte de después De unos 400 mil dólares Que iban a ser pagados En Cochabamba Se llevó Según las acusaciones Que tienen Estados Unidos El 50% De ganancias De coimas De gases Y armamento Lo cierto Es que ese armamento Y gases Que ya están En nuestro país Según lo que informa Johnny Aguilera El coronel De la policía Están almacenados No se han usado Nada Ni los perdigones Ni los gases Que están todavía Almacenados La investigación Continúa Y la investigación Continuará Lo cierto Es que Quiño Mish Ya se sabe Se supo Y se sabrá ¿Cómo te usaste El Cuán perfecto No es ¿Viste? El ¿Unos qué? ¿Unos qué? ¿Unos cuán perfecto? ¿Unos cuán perfecto Te usabas ¿Viste? Lo cierto Es que Hubo Hubo Coimas Se chorificaron Dinero Es real Y pasó Ahora se está Averiguando ¿Quién más chorificó? ¿Quién más formó parte De todo esto? En el transcurso De los días Yo creo que va a salir Más información De ese tema De quién Sacó Igual el dinero Y demás Todos 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 los ministros Ahora dicen Nosotros le decíamos A la señora presidenta Que era malo el Murillo Yo le decía Cuando todos Le hacían caso Ahí está pues Ahí está Hasta Doria Medina Todo el mundo Ha dicho que era malo Pero bien que estaba Ahí en el gobierno Pero bien que lo apoyaron Bien que está bien Que mano dura A los delincuentes Que se manifiestan ¿No ves? ¿Se acuerdan? Cuando decían ¿No ves? A todos ahí ¿Dónde está el de CNN Ahora para hacer Pues una conferencia Decir Está pues Bolivia Está sufriendo En conclusión No se quede ese gil Ahí está pues Fernando ¿Dónde está? ¿Por qué no hablan? Fernando Camacho Se deslingó Deslindó Perdón Desvinculó Deslindó Lo que sea Te estoy usando Plus Juan Perfecto Te estoy usando Plus Juan Perfecto Todos Ahora Todos ahora No lo conozco Si a Jesús Están como Bonnie Lobby ¿Quién será? ¿Quién será? A Jesús le hicieron eso Imagínate a Murillo Imagínate a Murillo Es increíble Ahora La señora Longaric también No Me han obligado Un poquito más Y pistola me han puesto Para que yo asuma Andala China Han aceptado Porque han querido Porque sabían Que podían ahí Ganar un dinerito Esa la China No somos giles Ahora Ahora yo no la conocía La presidenta Y a mí me han obligado Casi obligado He ido yo A presentarme también A ese cargo No es así Chats No es así No es así Ustedes conocían Y callados En las reuniones Que tenían Yo reuniones Que he tenido con Quiño Que le he dicho Quiño déjase la cola O déjase el programa Y aquí lo ven Tratando de salir adelante Ya O mí me pueden decir Quiño es un borracho Y yo digo sí Pero está intentando cambiar Está Está luchando por eso Pero yo sé Yo sé que Hasta cambios En su casa Como para comprarse Una botellita Yo lo sé Ya Soy consciente de eso Como también soy consciente De que Michelle Busca pilotos Para viajar gratis También lo sé Ya Oye Ya No te tardes No te tardes Pero Michelle No te pudimos escuchar Tu internet está muy mal La segunda Señor From Molina Franquito Tercera Tercera Esto va para Los tiktokers Que van subiendo Poco a poco Mira Borran la cuenta De tiktok En la que Evo aparecía Con un adolescente El expresidente Evo Morales Obviamente La cuenta De la red social Tiktok En la que hace unos días Se viralizó un video Del expresidente Evo Morales Junto a un adolescente Fue borrada Dos videos del líder Del movimiento al socialismo Y una muchacha Fueron publicados En tiktok El martes 29 de mayo Y uno de ellos Se puede observar Al exmandatario Con un filtro Que lo muestra Con los labios pintados Detrás de la chiquilla En otro de los videos Se observa a ambos Mientras varias fotos Se despliegan A lo largo del video Al ritmo de la canción Love Is Que se escucha de fondo Estos videos Fueron borrados Pero obviamente En las redes sociales De Twitter Y Facebook También están ahí Están posteados Así que yo creo Que si a ustedes Les interesa ver esos videos Pueden ir a otras redes sociales Porque de momento En tiktok Fue borrado Esos videos Del expresidente Evo Morales Lo machito Soy de esta Y que de verdad Sale con sus labios Sí Le pusieron el filtro Y si te extrañas ¿Vieron? ¿Vieron el video? Era que le pongan El video El filtro de Que está así Todo el rato Mandando pico Era que pongan No estoy bueno No Estoy buenísimo Sí, sí Amperísimo Para lo malo Soy malísimo Para lo malo Soy buenísimo Ahí va A ver En esto En esto está bien Le grabó Ahora ya Llevarlo a que Eran novios A que no sé qué No sé cuánto Ya Creo que es otro extremo O sea Puede ser una persona Que se acercó Le intentó grabar Con el expresidente O puede que no Yo no voy a meter la mano a fuego No voy a decir Pero A ver Una foto de Marco y Michelle No significa que sean pareja Y además No significa que Michelle Ponga ahí Ponga mis labios pintados Y Ay mira parejas Los amores No O puede ser que estaba Camuflando El maquillaje Claro Pero bueno Lo cierto es que Se borró Se borró No sé si ella lo borró Se borró Toda la cuenta encima Toda la cuenta fue borró No sé si ella lo borró No sé si le pidieron que la borre Obviamente que lo borraron Lo borró Le debieron decir Que borre esos videos Pero como ya sabemos Que las redes sociales explotan Así que Tanto en Facebook Como en Twitter En Instagram Eso no está bueno No Está malísimo Ahora No sé No sé No pero En mal momento No he entrado a ver Cuántos seguidores Ha ganado esa cuenta Porque TikTok Crece rápido Pero Lo cierto es que Muy seguidora No ha debido ser Como para ponerle ese efecto O no se ha dado cuenta Estaba con sus Cejitas Y sus labios pintados Y el otro miraba No sabía qué hacer Y le golpeaba el hombro Yo creo que le decía Sacai solo Sacai solo Le decía Dios mío No era ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah ¿Qué hago? Ah mira Como que Digo estoy buenísimo No estoy malo No estoy buenísimo Bueno Ahí está A ver Reitero No sé si da tanto Como para Ahí está pues Ahí está pues Otra vez Con una niña No sé qué No sé si da tanto Para eso Es un TikTok Es grabado Alguien grabó No están haciendo Nada malo Más que Como dice Michelle Que leyó los labios ¿Qué hago? O sea Dime qué hago Cuando Michelle Viene aquí al programa Y le dice Quiño grabemos un TikTok Y Quiño ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Michelle empieza a bailar ¿Cómo quiere? ¿Qué cariñito? Y Quiño dice ¿Qué hago? ¿Pero qué hago? Más o menos fue lo mismo Yo al principio Pensé que eran De esas imágenes Que te montan O sea Montas una foto Y se puede hablar ¿No ven? Ah ya 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 Ah sí Pensé que era eso Porque estaba con muchos filtros Y dije Ah no es nada interesante Y lo pasé La verdad no es Tengo mucha importancia Lo cierto es que ahí está Se hizo famosa La muchacha El TikTok Se hizo ultra famoso Y ahí está La información con esa 3 de la tarde Con 35 minutitos Nos tenemos que ir a la pausa Señorita Michelle Mérida Así es Nos vamos a una pausa Enseguida Retornamos con más de Santos y Pecadores Puedes participar Hoy miércoles De Gervincent No sabemos qué sorpresa Nos trae Gervincent Así que estate pendiente Al programa Nos puedes buscar Como Radio Gente En Facebook Pausa Enseguida retornamos Somos tu radio 889 Gente Somos tu dial AM 900 La Popular Fútbol de Primera Presenta Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 La Película Para nosotros el fútbol Es más que un grito de gol Es una pasión Este jueves Viví Eliminatorias Sudamericanas En el único programa Que te lleva Todas las canchas Todos los goles Este jueves Arrancamos a las 14 horas Con 30 minutos Y a las 2 de la tarde Con 30 minutos Para vivir el duelo Entre Bolivia y Venezuela Desde las 18 horas Viviremos Uruguay-Paraguay 20 horas Argentina-Chile Y cerrando nuestro trabajo Desde las 22 Perú-Colombia Vivir las eliminatorias Subamericanas Junto a Fútbol de Primera Este jueves Desde las 14.30 Acompañamos a la verde Y sigue aquí Relatores de Fútbol de Primera Tú decimos Tengo que ir a trabajar Y no tengo un buen cubrebocas Tengo que ir a entregar un trabajo Pero no tengo un buen cubrebocas Porque pensamos en tu bienestar Y en la de tu familia Te presentamos La nueva máscara Max Pro Una máscara facial de silicona Y pola ergénica Lavable y desinfectable Nuestra nueva máscara Max Pro Tiene mejoras en su parte estética Con sujetadores dobles Y una banda de silicona La nueva máscara Max Pro Tiene la misma calidad internacional de siempre Con la certificación FDA ISO La PPP3 Y la conformidad europea Una protección al 97% Contáctanos al 730-2063 O al 775-65215 Yo utilizo Max Pro Yo utilizo Max Pro Nosotros utilizamos Max Pro Yo utilizo Max Pro Max Pro 100% seguro Últimos reportes Dan cuenta que existen chicas guapísimas Pero que no se animan a sonreír ¿Por qué? Porque tienen los dientes secos De igual manera Barrones que todo el tiempo Andan con la boca cerrada ¿Por qué? Tienen defectos de mordida ¿Será que nuestro mundo Está destinado a ser el mundo De las bocas cerradas? ¿Existirá alguna solución? La solución es Bolivia B Que vuelve con su espectacular campaña De tratamientos de ortodoncia Con un 50% de descuento Brackets metálicos Brackets estéticos transparentes Y la nueva tecnología de brackets Autoligado Especialistas con gran trayectoria Y un equipamiento odontológico Moderno para toda la familia Reserva tu cita e infórmate en el alto En plena ceja Calle 2, número 100 Esquina Raúl Salmón Teléfonos 2, 82, 57, 57 2, 82, 55, 88 Y en la paz Plaza Garita de Lima Avenida Batista Número 833 Primer piso Lavo Banco Prodem Teléfono 2, 46, 10, 10 La consulta es gratuita Con el aire Cuidamos a su ahorita ¿Sabes qué tiene de especial Nuestra leche en polvo pil? Nos tiene a nosotros Una familia de productores de leche De la mejor calidad Me tiene a mí Trabajadora de planta Y rigurosa con el control de calidad Porque como madre Sé lo importante que es Una buena alimentación De productos confiables Y te tenemos a ti Nuestra principal motivación Para seguir trabajando Y llevar hasta tu casa La mejor leche en polvo Hecha por un equipo Que sabe qué es lo mejor Para las familias bolivianas Porque nosotros Somos una familia boliviana Leche en polvo pil De familias bolivianas Para familias bolivianas Encuentra toda la variedad En nuestras bodegas pil Pil Express O en la tienda más cercana Pil elige ser saludable Elige lo nuestro Soy Manuel Morro Echazarreta El papir Soy Kevin Morato Soy Gisela Santa Cruz Soy Willy Claure Yo me vacuné Estoy esperando la segunda dosis Es que yo ya recibí la vacuna Contra la COVID-19 Y el aporte a mi país Es mi música Ahora te toca a Boja aportar Porque de esta Vamos a salir Sin salir Todos juntos Pero separados Tu aporte es vacunarte Háganlo por ustedes Y por las personas Que más quieren Vacunate Vacunate pues Mantén las medidas De bioseguridad Mascarilla Metros de distancia Manos Unidos contra el COVID Vamos a salir adelante Ministerio de la Presidencia Viceministerio de Comunicación Pucha caramba Tercera semana Que ya estoy aquí en la feria Ojalá que ahora sí pueda vender este autito Necesito esta plata Porque el banco ya no me deja vivir Caramba No sé qué cosita voy a hacer ahora Basta En Autocash Compramos tu vehículo o motocicleta En cualquier estado De toda marca y modelo Lo importante Es la documentación al día Tu vehículo significa dinero en efectivo Cash al instante Autocash Te espera en Avenida Cívica Una cuadra de Plaza Obelisco En pleno Prado Alteño O agenda una visita en tu domicilio Marca ya a nuestros números celulares Y WhatsApp 6060-3262 Y 7777-8871 Autocash Dinero en efectivo Cash al instante Credicuebles te ofrece El lugar perfecto para invertir en familia Lotes urbanos en Sutilcollo Cochabamba Agua, luz eléctrica Parques infantiles Barrilleros Cancha multifuncional Posta sanitaria Transporte público Y mucho más Lotes con crédito directo Respalde y comercializa Credicuebles Oficinas de la Paz Zona de Miraflores Calle Arturo Posmaski Esquina Guerrilleros Lanza Número 1195 Frente al Banco Unión Curva Norte del Estadio Nernando Siles Nuestros números de contactos Son los siguientes 6070-0183 Y el número fijo 2243-726 Mirador de azute y collo Despejar dudas es saludable ¿Por qué son importantes las vacunas? Las vacunas están diseñadas Para aprovechar la maquinaria celular Del cuerpo humano Para producir los anticuerpos Y así entrenar el sistema inmune ¿Por qué tenemos que vacunarnos? Si una gran cantidad de la población Está protegida contra el SARS-CoV-2 En este caso Reducimos significativamente Las posibilidades de que el virus Vaya infectando Y por tanto A lo largo del tiempo Como ha pasado con otras enfermedades infecciosas Tendría potencialmente a desaparecer No bajes la guardia No descuides Las medidas de bioseguridad Ministerio de la Presidencia Viceministerio de Comunicación La vida se trata de momentos Hay momentos felices Hay momentos tristes Cuánto lo siento Mis más sentidos pesan Para los buenos No necesitas apoyo Para los malos Se requiere todo el soporte posible Y por esta razón Renacer tiene para usted y los suyos La más completa gama de servicios Que estos momentos exigen Renacer Diferentes planes de previsión Salones velatorios dedicados En Miraflores Y la zona sur Renacer Cementerios Avenida Costanera Lipari Y Atocaya Mayor información Al 242-4241 O visítenos en la calle Rosendo Gutiérrez 646 Sobocachi Renacer Llévanos a todo lado Bajá la aplicación Del Play Store Radio Gente Bolivia No confíes en extraños No converses sobre tu vida personal Con gente que acabas de conocer No dejes a los niños solos en el parque Porque la seguridad ciudadana También depende de ti Es un mensaje de Radio Gente y la Popular En cumplimiento a la Ley 264 De Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Para una Vida Segura En 20 Sistema Nacional de Comunicación Yo sé que te gusta aquí esta canción Esto te decían antes Cuando podías salir, ¿no? Con tus chicos acá de otros lados En el día no, la joven Franco De vuelta aquí Es una nueva chica la que trae ahora, señor Franco Estamos en vivo Tres de tarde con 45 en santos y pecadores 7, 20, 5, 8, 9, 0, 40 Para que participen con nosotros Ya en un instante finalizamos Las 5 del señor Por favor, todos cantemos la cantemos, ¿ok? Gracias por estar con nosotros amigos del volante Gracias por estar con nosotros amigos del volante Marco Cacerita Estamos a nada del Germinzen de miércoles A nada de que usted pueda participar De que usted nos puede escribir De qué tratará Enseguida se lo dirá el señor Germinator Mientras tanto Pausamos esto y nos metemos nuevamente Porque le queda una Sí Porque siempre nos consume mucho del programa Es quién Es Franco Molina Según Michelle El rico Molina No lo sé Yo no puedo decir que es Ricky Porque yo no lo probé No lo sé, Ricky Parece falso No lo sé El beso que se dieron No pareció falso No digo nada Cuarta noticia La PAI Confirma que quedan 432 mil vacunas anti-COVID en todo el país El programa ampliado de inmunización es el PAI Por si acaso ¿Pai de limón? Para los amigos que no sepan ¿Cuál te gusta? ¿Qué PAI te gusta? Programa ampliado de inmunización es el PAI Confirma que quedan 432 mil vacunas anti-COVID en todo el país Bolivia dispone de 432 mil 733 dosis de vacunas anti-COVID distribuidas en los nueve departamentos del país Para dar continuidad a la campaña de inmunización masiva para la población Informó este miércoles el director nacional del programa ampliado de inmunización, el PAI, Max Enríquez El funcionario precisó las cantidades aproximadas de disponibilidad de los inmunizantes Dijo que Cochabamba es la región a la que le quedan pocas vacunas Debido a que se usó el 91% de las dosis de las que se dispuso En el Beni tenemos 70 mil dosis En Chuquisaca tenemos restantes 15 mil 500 Cochabamba tiene 27 mil La Paz tiene 168 mil Oruro tiene 10 mil Pando tiene 26 mil Potosí 36 mil Santa Cruz 66 mil Y Tarijas tiene 12 mil Detalló la autoridad del programa ampliado de inmunización, el PAI Declaró que a pesar de no saber la fecha de la llegada del millón de vacunas de Sinopharm Anunciadas por el presidente Luis Arce Se estima la llegada de la dosis antes del 15 de este mes Eso ya lo estábamos avisando también en noticias anteriores Que antes del 15 de junio vamos a tener nuevo arribo de vacunas Pero de momento estamos un poquito flojos Quedan todavía 432 mil 733 dosis repartidas en todo Bolivia En los nueve departamentos ¿Hay vacunas entonces, Quiño? Hay, 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 hay ya estás todavía Se está esperando hasta el 15 de este mes Un poquito antes que todavía llegue el millón de vacunas de Sinopharm Muy bien Ahí está Entonces todavía, por si acaso tenemos vacunitas Vayan a hacerse vacunar si es que ustedes gustan Vayan a hacerse vacunar si es que ustedes quieren Luego Nos vamos a arrepentir Así que es la posibilidad de oro De que se puedan hacer vacunar En diferentes puntos del país Hay vacunas Se ha anunciado desde el gobierno Que van a llegar más vacunas Así que esperemos, esperemos así sea Y esperemos que la gente se pueda vacunar un poquito más Háganlo, háganlo, es por su bien Si es la posibilidad, hazlo Oye, esas fueron las 5 y ya No, no, queda una más La 5 Queda una noticia más Tenemos las 5 y la última 5 ministros de Añez están fuera del país 2 presos y 1 en la clandestinidad Desde que se instaló el nuevo gobierno del presidente Luis Arce 5 ex ministros del gabinete de la ex mandator Ex mandataria Janine Añez se encuentran fuera del país 2 están en la cárcel con detención preventiva Y uno se declaró en la clandestinidad Los ex ministros Arturo Murillo Fernando López María Pinkert Roxana Lizárraga Y Karen Logaric Se encuentran fuera de las fronteras nacionales En tanto que se desconoce el paradero Del ex ministro Jerko Núñez Mientras que los ex ministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán Están detenidos en la cárcel de San Pedro De la ciudad de La Paz El caso más bullicioso Es del ex ministro de gobierno Arturo Murillo Quien presuntamente salió de Bolivia El 12 de noviembre del 2020 Rumbo a los Estados Unidos El 26 de mayo pasado El departamento de justicia de los Estados Unidos Informó que Murillo fue arrestado En Florida, Miami, Florida Por los cargos de soborno Y lavado de dinero Además del denominado Caso Gases Perdón Además del denominado Caso Gases Hay por lo menos Diez procesos Interpuestos Contra Murillo Entre los que figuran Los relacionados con los hechos Luctuosos Desencata y Sacaba La extradición de Lima Lobo El allanamiento a la unidad De investigaciones financieras Volteo de droga en Horcones Y los respiradores españoles Así que Murillo todavía tiene Diez procesos más impuestos ¿No? Y como decía al principio De esta última noticia De las cinco noticias Cinco ministros De la expresidenta Yanine Áñez Están fuera del país Dos presos Y uno todavía clandestino Que sería el señor El ex ministro Yercon Núñez ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué acotarnos a esto? ¿Qué acotar a esto? ¿Lo que mal comienza? Mal acaba Quiño ojalá tomes en cuenta Bueno, ahora lo que bien comienza Mal acaba No, lo que mal comienza Mal acaba ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Lo que mal comienza Mal acaba? Sí Sí ¿Qué? Comienza Mal termina Acaba de arruinar Una gran frase Lo que mal comienza Mal Mal acaba Exactamente Lo que empieza mal Termina peor También se podría decir Bien, bien Ahí, bien Quiño usando el Cues Juan Perfecto Terminas en la cárcel Terminas en la cárcel O en la clandestinidad Porque hiciste las cosas mal Hiciste las cosas mal Chorificaste O que estoy en la fuga Chorificaste Quizás si eras tú Pero no era el momento Muy bien Ahora sí, ¿no? Ahora sí fueron las cinco, ¿no? Ahora sí Ahora sí Esas fueron las cinco noticias El reportaje con Kikiriki Dale Y gracias a Bolivia Vents Bolivia Vents Una clínica especializada Especializada en odontología En todas las áreas de odontología Brindándote un servicio de calidad Ortoncia con un 50% de descuento Ortoncia con un 50% de descuento Te brindamos un servicio y consulta personalizada Estamos en la ciudad de El Alto Con consultorios accesibles Fáciles de llegar En El Alto, calle 2, esquina Avenida Raúl Salmón A media cuadra de la Félix CC Anótate el número Por cualquier cosita Si te duele Llama a los 282-5757 A media cuadra de la Félix CC ¡Se reviente esto! Estamos en la ciudad de La Paz En la plaza Galita de Lima Al lado Banco Pro Avenida Baptista Número 833 ¿Quién no conoce la Galita de Lima? ¿Quién no conoce la plaza Galita de Lima? Puedes hacer tu cita al 246-1010 246-1010 es el número de contacto con nuestros amigos de Bolivianet en la ciudad de La Paz Ahora están con el 50% de descuento Y ya lo sabes No te olvides Que la primera consulta La primera revisión y consulta Es gratis Gratuita Gratuita La primera consulta y revisión ¿En dónde? En Bolivia Y si te quieren cobrar Comunicate con el señor Franco Molina Que él resuelve en un instante todo Miércoles Hoy estoy con el lenguaje a full y el English Y la cantada bien ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Y se dieron cuenta en qué momento cante yo? Ahora que Quino ganda realmente es penoso Es penoso Es penoso lo que hace Háganos a la pausa chicos ¿Les parece? ¡Chacharera! Si nos vamos con mensajitos ¡Vámonos con mensajitos! 7, 20, 59 0, 40 Tranquilos que explota Tranquilos que explota en un momento Empieza suave ¿Cómo está Michelle ahí en el Facebook? Todos le están mandando besos ahí Mandate besos che Michelle en ese tiempo que no te mandas unos besos Mandate besos a los Comenzando desde políticos Terminando en aviadores ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿De qué? ¿Qué dijiste? ¿De qué? ¿Quién? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Vos? ¿Qué? ¿Marco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Muy bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de viejita? Cada día me sorprende más lo que viejita Mirála, mirála A ver, baila Michelle Mérida Ok, Quiño Quiero que bailes con Michelle Por favor Para que le enseñe Lo que es la juventud Y los pasos de Michelle Mostrando lo que es ya La adultez Eso, vamos Michelle Continúe No, 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 no 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 Uy, Quiño Están haciendo los mismos pasos Estás quedando mal, Quiño No lo veo por mi retorno Porque es muy lento mi retorno Por acá No, no, no No, no, no No, no, no Muy bien Muy bien Ya de 720 59 040 720 59 040 El número totalmente Habilitado A ver, vámonos con algunos mensajitos Antes de meternos con el germinzen De miérgoles Dice Hola, buenas tardes Quiño Uy, mira Solo a Quiño Buenas tardes, Quiño Buenas tardes, joven O señorita Hola Buenas tardes, queridos amigos De santos y pecadores Les mando un saludito Y felicitarles por el excelente programa Ameno Un saludito para la bella Señorita Michelle Atentamente Vladdy desde el teleférico rojo Estación central Trabajo Ahí dice Michelle Ahí mira Desde el teleférico Te mandan salud Oye, hoy pasé por el teleférico rojo No estabas Vladdy Ah, o sea Ah, lo conoces Ha pasado Ha pasado Yo lo busqué Dije ¿Quién es Vladdy? Vladdy Vladdy No, había el Vladdy Michelle hay que cuidarse No hay que salir de casa No hay que estar en el teleférico Hay que cuidarse ¿Sí, Michelle? No, estaba yendo a trabajar Es que Michelle le gusta estar en los cielos Si no es en la avioneta En el teleférico No, 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 no No, no No, no, no Era broma Ay, sí Ahora se va a hacer Ahora se va a hacer Hola Pero pues Muy buenas tardes Saludos Qué buena música Marco Plata Gracias mi bro Alguien al fin reconoce mi trabajo A ver, ponen su foto de Whatsapp de esa persona ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ponerlo? ¿Por qué? Porque puede ser voz ¿No? Para bloquearlo cuando Mira, rápido Ahí está Pin Te lo voy a ir rapidito Para que veas Quiño ¿A ti alguna vez te dijeron eso? Quiño ¿Alguna vez a ti te dijeron qué buena música? Nunca ¿Qué? Nunca Incima multitudes No, pero ahí ya puse Que sea No es tu aviador Tranquila O sea Music good Good music Good music Buena música Buena música ¿Ves? Hay gente que valora Que me valora Hola Changuitos Buenas tardes Un saludo para ustedes Un favor Podría mandar un saludo a mi novia Antonella Que se escucha desde Argentina Porpa Changuitos Qué lindo nombre Antonella ¿Te gusta el nombre Antonella? De las divinas Ah, que mandan las divinas Porque somos vitamina Gasolina Gasolina De verdad Mandarle un saludo para su novia Antonella Por favor Quiño Que está en Argentina Un saludo grande A nuestra amiga Antonella Que nos está escuchando O viendo desde Argentina ¿De parte de las divinas? ¿De parte de quién? Las divinas Las divinas No dice de quién Solo dice Creo que lo tenía acá en el Facebook Estoy buscando igual Porque algún rato que estaba dando las 5 Di una lectura Así que voy a tratar de ubicar a nuestro amigo Que le manda un saludo a su novia Antonella Que nos escucha desde Argentina Argentina Subir el volumen Cuatro de la tarde en punto Germinator Lanzando de Iber Iber Condori Iber Condori Manda saludos a su novia Antonella Que está en Argentina Así que de parte de Iber Te mandamos acá también un saludo De todo el equipo de santos y pecadores Incluido el huesito El robo a cámaras huesito Me encantaría aquí Que te ve que crecer el bigote Y imites este video Te ve que empezar ya nomás Para que a fin de año Este el bigote Hoy Atentos Germinzen de miércoles ¿De qué va a tratar el Germinzen de miércoles? Ustedes me van a enviar Su fecha de nacimiento Todo el mundo ¿Ok? Todo el mundo me manda su fecha de nacimiento Mes Día Y año Y yo Germinator ¿Qué haré con esta información? Haré un préstamo en el banco Y firmen Y mándenle una hoja firmada Una hoja en blanco firmada Por favor Les voy a dar Datos insignificantes Sí Datos insignificantes A ver ¿Puedo hacer la prueba con usted señorita Michelle Merida? Claro que sí Germinzen A ver ¿Puede darme el mes de su cumpleaños De su nacimiento ¿Cuándo fue? Mayo 23 Mayo 23 23 ¿Qué año? Disculpe ¿Le puedo preguntar eso? Eh 96 Es una niña Ok Por eso soy la más chiquita ¿Cancha reglamentaria o no todavía? Es cancha reglamentaria ¿No? Eso es lo bueno Cuidado que esté cayendo aquí La defensoría de las niñas Es cancha Es cancha reglamentaria Es cancha reglamentaria Tranquilo chicos Mira Datos insignificantes Michelle Dentro de un día Tendrás la edad exacta que tenía Miles Tire Cuando Project X La película de la fiesta ¿Te acuerdas? De la escuela de la secundaria ¿No ves? Fiestón Se estrenó cuando tenía 25 años Y 11 días Michelle Basada en los Un evento de aquí Y dentro de 22 días Dentro de 22 días Michelle Tendrás la edad exacta que tenía Gillian Anderson Cuando se estrenó De X-Files Cuando tenía 25 años Un mes Y un año de edad Los expedientes secretos X Los X-Files ¿Qué tal? Eso de X-Files Me hizo recuerdo a expedientes secretos S&P Que existió una vez ¿Qué tal estos datos? Datos insignificantes Pero importantes Michelle ¿Te gustó? No, no entendí Es más o menos esto para la gente geek Michelle, a ver Dame paciencia a Dios porque la despido La despido Michelle naciste un 23 de mayo De 1996 ¿Sí? Tienes exactamente 25 años Y 10 días ¿Ok? Dentro de un día Tendrás la edad exacta que tenía Miles Steyer Cuando Proyecto X Se grabó Él tenía 25 años Y 11 días En un día Vas a llegar a eso ¿Entiendes? Pues a mañana Claro Sí, sí entiendo Gracias Datos insignificantes Con Gémin Eso es Pues de eso se trata Datos insignificantes Exacto Datos insignificantes Como existen comentarios insignificantes Como nuestro amigo Cárdenas Félix Que dice Hola Willy ¿Cómo estás? Con Radio Móvil No sé por qué Puso eso en Facebook Necesito Necesito Su fecha de nacimiento Nada más Ni su nombre No me interesa nada Y yo les daré Datos insignificantes En el Germin Sendemiócoles Datos insignificantes Sencillo Directo Al punto 720 59 040 Pausa Y ya ponemos No te muevas Goodbye everybody I've come to go Gotta leave you all behind Mama Mama Pero mama ¿Qué hay hecho? No ¿Qué hay hecho? Yo mami Estamos Me he regalado Somos tu radio 889 Gente Somos tu dial AM 900 La Popular Fútbol de Primera Presenta Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 La Película Para nosotros El fútbol Es más que un grito De gol Es una pasión Este jueves Viví Eliminatorias Sudamericanas En el único programa Que te lleva Todas las canchas Todos los goles Este jueves Arrancamos A las 14 horas Con 30 minutos Y a las 2 de la tarde Con 30 minutos Para vivir el duelo Entre Bolivia Y Venezuela Desde las 18 horas Viviremos Uruguay Paraguay 20 horas Argentina Chile Y cerrando nuestro trabajo Desde las 22 Perú Colombia Vivir las eliminatorias Sudamericanas Junto a Fútbol de Primera Este jueves Desde las 14.30 Acompañamos A la verde Si aquí Relatores de Fútbol de Primera Tu vecino Tengo que ir a trabajar Y no tengo un buen cubrebocas Tengo que ir a entregar Un trabajo Pero no tengo Un buen cubrebocas Porque pensamos En tu bienestar Y en la de tu familia Te presentamos La nueva máscara Max Pro Una máscara facial De silicona y pola Ergénica Lavable Desinfectable Nuestra nueva máscara Max Pro Tienen mejoras en su parte estética Con sujetadores dobles Y una banda de silicona Y una banda de silicona La nueva máscara Max Pro Tiene la misma calidad internacional de siempre Con la certificación FBA ISO La PPP3 Y la conformidad europea Una protección al 97% Contáctanos al 730-2063 O al 775-65215 Yo utilizo Max Pro Yo utilizo Max Pro Yo utilizo Max Pro Nosotros utilizamos Max Pro Yo utilizo Max Pro Max Pro 100% seguro Para prevenir enfermedades virales respiratorias Como el coronavirus Se recomienda Lávate las manos frecuentemente Con agua y con jabón Por al menos 20 segundos Evita el contacto cercano Con personas enfermas Cúbrete la boca y la nariz Con un pañuelo de papel Cuando tosas o estornudes Luego Tira el pañuelo a la basura Y lávate las manos Si tienes fiebre Tos y síntomas de resfrío o gripe Comunícate con un doctor Es un mensaje De Radio Gente 88.9 Y la Popular 900 AM Mamá siempre quiere lo mejor para ti Te pone la bufanda Aunque haga un calor de 30 grados Te llama cada rato Para saber cómo estás Siempre encuentra eso Que tú nunca encuentras Y con su gran sabiduría Te da buenos consejos Ahora te toca agradecerle Dándole un gran consejo Y nosotros en Banco Eco Futuro Te ayudamos Invierte su dinero En el Super DPF De 361 a 720 días Y gana el 6.30% Por un monto mínimo De 500 bolivianos Y un máximo De 70.000 bolivianos Banco Pime Eco Futuro Pensando en ti Esta entidad es supervisada por así Últimos reportes Dan cuenta que existen chicas guapísimas Pero que no se animan a sonreír ¿Por qué? Porque tienen los dientes secos De igual manera Barrones que todo el tiempo Andan con la boca cerrada ¿Por qué? Tienen defectos de mordida ¿Será que nuestro mundo Está destinado a ser el mundo De las bocas cerradas? ¿Existirá alguna solución? La solución es Bolivia B Que vuelve con su espectacular campaña De tratamientos de ortodoncia Con un 50% de descuento Brackets metálicos Brackets estéticos transparentes Y la nueva tecnología de brackets Autoligado Especialistas con gran trayectoria Y un equipamiento odontológico Moderno para toda la familia Se sirva, visita e infórmate en el alto En plena ceja Calle 2, número 100 Esquina Raúl Salmón Teléfonos 282-5757 282-5588 Y en la paz Plaza Garita de Lima Avenida Batista, número 833 Primer piso, Lago Banco Prodem Teléfono 246-1010 La consulta es gratuita ¡Omigualmente! ¡Cuidemos a su ahorita! El mejor regalo para mamá Es que siga soñando Y un colchón Pullman Tiene ese poder Aprovecha este mes Uno de los 8 combos Para ti mamá Que vienen con colchón Somier y almohadas Con precios formidables Para una mamá insuperable Combos desde 1249 bolivianos O solo colchones Desde 899 bolivianos Pullman Hace sus mañanas radiantes Y sus noches de ensueño Consulta nuestras ventajas en línea Al 611 17 17 6 ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! Mantén las medidas de bioseguridad Mascarilla Metros de distancia Manos Unidos contra el COVID Vamos a salir adelante Ministerio de la Presidencia Vice Ministerio de Comunicación Llévanos a todo lado Baja la aplicación Del Play Store Radio Gente Bolivia En Tigo Ampliamos la cobertura De nuestra red de internet móvil Y pronto se sumarán 200 nuevos lugares A lo largo del país Con esta ampliación Estamos conectando A más personas A través de nuestras autopistas Digitales Desde su celular No importa si es para trabajar Estudiar Mandar una selfie O ver un video Estamos contigo Donde más lo necesitas Estamos contigo Construyendo autopistas digitales Tigo Para más información De nuestro servicio de internet Ingresa a www.tigo.com.bo Cobertura proyectada Hasta diciembre de 2021 Esta empresa está regulada Y fiscalizada por la TT Entra en el Sistema Nacional De Comunicación Escuchate Estamos de vuelta Compañeros Y fiscal Y fiscal I ¡Voy a participar con nosotros Del 7-2-5-9-0-40! Y next to ¿Para qué y por qué? Don't stop me now ¡En la Gemina y todo miércoles! Don't stop me Cause I'm having a good Lo único que tiene que hacer es enviarme Tu fecha de nacimiento y yo Y yo te daré Datos insignificantes Tal vez alguno de esos te gusta 7, 20, 59, 0, 40 7, 20, 50, 9, 0, 40 Totalmente habilitado En la Gemina y todo miércoles ya pueden participar con nosotros 7, 20, 59, 0, 40 ¡Subiré! ¡Ago no, go no, go no, go no! ¡Ago no, go no! Don't stop me now Muy bien Entonces amigos ya saben pueden participar con nosotros A través del 7, 20, 59, 0, 40 7, 20, 59, 0, 40 Es nuestro número totalmente habilitado Para que tú puedas participar con nosotros Para que tú nos puedas Sintonizar para que tú nos puedas seguir Para que tú puedas participar con nosotros 7, 20, 59, 0, 40 La venta Gracias a los que están con nosotros A través del 88.9 Gracias a los que están con nosotros en la Popular 900 de Amplitud Modulada Y también un abrazo para los que siguen en el Facebook Como Natalio Poma Como Ricardo López Como Grover Mercado Como Alvin Sin Control Como Betito Paco Como Adi Choque Como David Mendoza Y todos los que van ingresando y nos dejan su comentario Gracias por estar con nosotros Gracias por participar Ya saben Datos insignificantes Sí, nosotros siempre les decimos la verdad Datos insignificantes Lo único que tienen que escribir Es su fecha de nacimiento Y nos escriben a través del 7, 20, 59, 0, 40 Y el Kermin se les va a dar algunos datitos Para que ustedes tengan ahí la información precisa De sus fechas de nacimiento Arranquemos por favor 4 de la tarde con 16 ¿Quién arranca? Señor Franco Molina Hola señorita Michelle ¿Quién arranca primero con la fecha de nacimiento? Primer mensajito, primer mensajito 7, 20, 59, 0, 40 El primer mensaje dice 11 de diciembre del 94 Ok, Germín Espera, me voy a acomodar mejor a este otro lado Así, puta ya, que rico Michelle lo va a mover allá Ok Ay, no debí decir eso Ok, 11 11 de diciembre, ¿de cuándo mamita? 1994 papito Listo, gracias mamita guapa Es más especial, gracias Ok Para vos Estás Tienes exactamente Para que sepas 26 años 5 meses Y 22 días Para que sepas Si alguien te lo pregunta Ahí tienes la información concreta En un día Dentro de un día Tendrás la edad exacta Que tenía Pau Patrol ¿Pau Patrol? Pau Patrol Cuando ganó el premio De la academia A mejor actriz Pau Patrol Ah, Gwen Patrol, es la Peppers de Stark o no, eso he dicho, pero Quiño, no se me entiende mi English, si creo que el internet está fallando, ah si eso dije Quiño, y eso, y ahora te voy a dar otro dato insignificante porque dentro de 20 días tendrás la edad exacta que tenía Russell Crowe, Russell Crowe, el gladiador, cuando se estrenó la película de Crowe, en la que hizo su debut cinematográfico, Tomás, 20 días, en 20 días vas a decir, tenía, tengo la edad de Russell Crowe, eso, el actor que le dio la vida al gladiador, eso, no me corrijas aquí yo porque tengo ganas de romperte, ok, Me gusta que estés así atento y que sepas de eso, me encanta que te metas, Quiño, dame otra, dame otra fecha, que estoy encendido, estoy a todo ¿Qué te parece un 20 de septiembre de 1985 para nuestro amigo Blatty? 1985, claro, go papa go, ok, ahí va, mira, en 13 días, dentro de 13 días, vas a tener, escucha, este es interesante Michelle, este no es en inglés, este te va a gustar, Vicent Van Gogh, dentro de 13 días, tendrás la edad exacta que tenía Vicent Van Gogh, cuando se cortó el lóbulo de la oreja izquierda, Vicent Van Gogh, en 13 días, vas a tener, la edad exacta de Vicent Van Gogh, cuando se cortó el lóbulo de la oreja izquierda, Por favor Blatty, no sigas esos pasos, cuando tenía, 35 años, 8 meses y 23 días, Blatty hoy día tiene, 35 años, 8 meses y 13 días, O sea que en 13 días, te vas a cortar la oreja como Van Gogh, Y dentro, dentro de 15 días, tendrás la edad exacta que tenía Michael Jackson, Cuando se casó con Lisa Mary Presley, la hija de su mamá, No mentira, la hija de Elvis, del Rey, Claro, la hija de Presley, la hija de Elvis Presley, Te gustó, ¿no? ¿Quién? Buen dato, ¿o no? Buen dato, bueno, se me ha gustado, ¿Cómo es Michelle? ¿Ya te estoy convenciendo o todavía no le estás entendiendo? Buen dato, buen dato, sí, está bien, ¿te entiendo? Ok, 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 me gusta, me entiendas, me gusta, me entiendas, Datos, datos insignificantes, coge mi Z, ¿Otro? ¿Quién me da? Sigue un mensaje, a ver, soy del 28 de junio del 85, Saludos muchachones y damita, 28 de junio del... 85, 85, mira otro del 85, Ahorita tienes tú 35 años, 11 meses y 5 días, chato, Dentro de 8 días, Mirá que estamos hablando de él solamente, Tendrás la edad que tenía Elvis Presley, Cuando conoció a Richard Nixon en la Casa Blanca, Y no es todo eso, papá, Porque ponme música, música de alcohol, mujeres, Porque, vas a tener dentro de 8 días, La edad de Elvis Presley, Cuando denunció el uso de drogas, Tomá, papá, Si es el dato insignificante, Dos datos de Elvis, Tomá, papá, Y tres, porque al anterior igual hablábamos de Elvis, Dentro de 13 días, Escuchá, esto es histórico, Michelle Merida, Tendrás la edad exacta, Que tenía Marilyn Monroe, Cuando... Cantó... Ya me imagino cuál, Happy birthday, Mr. President, Happy birthday... To you, Al presidente John F. Kennedy, Dice que era un bandido, Tomá, Tomá, ¿Te gustó, no, el dato? ¿Te gustó el dato? En tu cara se te nota, ¿Sí? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó el dato? Datos insignificantes con el Caminato, Que no están siendo tan insignificantes, ¿Sí? Venga otro, A ver, Alcáter, 4 de junio del 93, 4 de junio del 93, Sí, 4 de junio del 93, Ahí va, A ver, 4 de junio del 93, Ahorita tú tienes 27 años, 11 meses y 29 días, Oye, A ver, Voy a poner esto, Es un poco lejos, A lo que estamos ahora, Pero, Es importante, Porque dentro de 35 días, Tendrás la edad exacta que tenía Emma Stone, Cuando, Que ahora está siendo cruel a débil, Exacto, Pero Emma Stone, Cuando La La Land, La película ganadora del Oscar, En la que protagonizó, Se estrenó, En 35 días, ¿No? Tomá papá, En 35 días, ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? Te gusta o no está bien, Más que todo cuando hace, De Gwen Stacy de Spider-Man, En 59 días, Dentro de 59 días, Vas a tener compañero o compañera, La edad exacta que tenía, Steven, Steven Curry, Curry, Que fue nombrado, El primer jugador más valioso, Unánime, En la NBA, ¡Ah! Es que si este no es un dato importante, ¿Qué le voy a hacer? ¿A qué me dedico? ¡Ya! Tú eres Steven Curry, Busca quien eres Steven Curry, Steven Curry, Muy importante, Muy importante, Para vos compañero, Estoy encendido, Estoy prendido fuego hoy día con esto, ¿Qué más tienes? A ver, Lánzate otra, Otra edadcita ahí, Para que, Para que le dé unos datitos ahí, Importantes, Siguiente mensaje, Hola changuitos, Un beso especial para Michelle, La más linda de todas, Mi fecha de nacimiento, El 5 de agosto de 1991, 5 de agosto, ¿No? Sí, Del 91, 91, 91, Ahora, Tienes 29 años, 9 meses, Y 28 días, En este momento, Compañero de la prensa, Eh, Uy, Mira este, Mira, 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 A ver, ¿Qué dice? Dentro de 10 días, Tendrás la edad exacta, Que tenía Jennifer López, Uh, Cuando, Under 6, Su álbum, En solitario, Debutó, Que fue lanzado, A los 29 años, 10 meses, Y 8 días, De edad, No sé si te pareces, A Jennifer López, Y si te pareces, Que suerte la tuya, Inbox, Dentro de 17 días, Tendrás la edad exacta, Que tenía Sandra Bullock, Cuando se estrenó, La película de acción, Speed, Speed, Eh, Que ahí también estaba, Keanu Reeves, Tomá, Tomá, Quiño, ¿Te gustan mis datos, Quiño? Buena película, Buena película, ¿Te gustan mis datos? Mañana aprovechando el feriado, Voy a volver a ver Speed, Ahí porque se ve una, Sandra Bullock, Bien jovencita, Y también un Keanu Reeves, Bien joven, ¿Te gustan mis datos, ¿No, Quiño? Sí, Acotando tus datos, ¿Te gustó yo, No, Quiño? Estaría más por Sandra Bullock, Ok, Acotando los datos, Eh, Grandes amigos, Sandra Bullock, Y Keanu Reeves, ¿Amigos de quién? Amigos, Entre ellos, Entre ellos, Ah, Yo pensé que vos, Estabas ahí uniendo, No, Obviamente, También, Amigos, La farándula, Superstar siempre son mis amigos, Sí, Seguro, Lo que usted diga, Adelante, Por favor, ¿Tienes otra fechita? Tengo, Tengo otra fecha, Escuchate esta, Dice, Hola chiquitos, Mi fecha es el 17 de febrero del 91, Atentamente, Franklin, 17 de febrero del 91, 17 de febrero del 91, A ver, Compañero, En datos importantes, Tienes 30 años, 3 meses y 16 días de edad, Dentro, Un poco largo, Lejos, Pero vale, Vale la pena, Porque dentro de 47 días, Vas a tener la edad exacta que tenía, Fidel Castro, Cuando llegó a la Habana, Después de derrotar al gobierno de Batista, Y se convirtió en el comandante en jefe, Cuando tenía 30 años, Si eso no es historia pura, Ah, Esto pueden dar también para la historia, O sea, Para la cultura, ¿Alguien quiere grabarse un tiktoker? Dentro de 25 días, Papá, Tendrás la edad exacta que tenía, A ver si conocen a este, ¿Alguna vez han escuchado la canción de Arjona? ¿Cuál canción es Arjona? Ayúdame, Freut? ¿Me escucharon? Sí, ¿No? ¿Me escucharon, Chicos? No sé qué se llama la canción de Arjona, Pero que dice, Ayúdame, Freut? Sí, Porque dentro de 25 años, Vas a tener la edad exacta, La esposa de Sigmund Frou, Cuando se casó con su primera y única esposa, Aprendan malandrines, Es verdad, Su primera y única esposa, Marta Bernays, De Sigmund Frou. Es que también, Habría que ver qué tan simpático era, Porque algunos, Con una ya, Suficiente, Dicen, Hasta ahí no más, Más grande lo más. También de esposa como pañuelo. Michelle, No traes, No saques, Trapits al aire. Tranquila, Controlate, Ya estoy empezando, Controlate, ¿Ok? Dale, ¿Qué más tienes para mí? Mientras, Siguiente mensajito, Nací en 1986, Mi nombre es Domingo Chura. 1996, No dice la fecha. Ah, no, Pues compañero, No, no, no. ¿Por mes? ¿Cómo se llamaba? ¿Domingo Chura? Domingo Chura. Ay, Ojalá que tengas un Domingo Churro también. A ver, Yo voy con otro. Espera, Espera, Dame un segundo que lo voy a, Ah, No se escribió, No se escribió, Mira justo el Domingo Chura, El Domingo Chura, Ahí está Michelle, Ese es, ¿De qué dice? 30 de abril. 5 de abril, No? No, 30 de abril del 86. 30, 30 de abril del 86. 30 de abril del 86. 86, Ahí va compañero, Bajando un poquito más la música, No se llama, Ahí, Está bien, Ahí, 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 Está bien. Tienes 35 años y un mes, Y 3 días de vida, Te quedan 5 días de vida, Disfrutalo. No, No es eso. No, Mentira, Estamos en otra cosa, Estamos en otra cosa, dentro de siete días vas a tener la edad exacta que tenía juni stephanie cuando love angel música baby debutó no me preguntes quién es porque no lo sé los demás hermanos dentro de cincuenta y en cinco días tendrás la edad exacta que tenía a ver si se acuerdan de este señor denzel washington cuando ganó su primer premio de la academia como mejor actor de reparto en su película glory a los estados unidos hoy en este inglés que tengo papá mira qué buen dato te acabo de dar un datazo un datazo te acabo de dar papá tú puedes decir a mí no me miran que dentro de treinta y cinco días papá denzel washington soy yo cuando nací a nuestro amigo quien el que escribió para 86 a 86 bueno la película tiempos de gloria se estrenaba el 89 gran película con denzel washington gran película gran valor gran valor como gran este mensaje que nos dice 19 de diciembre del 89 19 de diciembre de 1989 89 89 89 89 89 y tú tienes 31 años hoy mira el rango de gente que nos escucha de 31 años mira michel que le gustas a los 30 años y si podría ser de 31 de desde 25 no para michel porque a mí le gustan mayores que dijo 10 años máximo a mí le gustan mayores esos que necesitan pastillas para los dolores para los dolores para los dolores para los dolores dejame terminar con la canción me cortas dejame terminar la canción chata oye pues ya me has desconcentrado ya le voy a tener que responder a este chato 31 años 5 meses y 14 días papá tenés escucha que dentro de 7 días vas a tener la edad exacta que tenía lebron james cuando llegó a los cleverlands calibers al primer título deportivo profesional salió campeón por primera vez con cleverlands cavaliers lebron james gran jugador de mw y tan gran jugador como sus 2.6 metros de estatura también lebron james 50 días y vas a tener la edad exacta que tenía viola davis cuando la película la sustancia de fuego en la que hizo el debut cinematográfico se estrenó buena actriz actúo en escuadrón suicida es la morocha mala que los contrata al escuadrón suicida ella es viola davis viola es que no lo que es viola ok gracias datos con gemis el último antes de la pausa quien me lanza eh yo te la lanzo ah no michelle si tiene por ahí michelle dale porque acababa de lanzar yo la vencí con lebron 22 de marzo del 93 22 de marzo abel al sol del 93 93 dale papá que tenemos que ir a la pausa eh a ver tienes 29 años eh y 11 días mirá hace el ratito nomás cumplió años 28 años y 11 días tienes papá escuchate esto porque 10 19 días dentro de 19 días tendrá la edad exacta que tenía Stephen Curry esto ya ha doido ah no no es otro es otro dato de Stephen Cooley Stephen Curry el basquetbolista si vas a tener la edad exacta cuando Stephen Curry ganó un récord de 73 partidos en la temporada de la NWU EA en Golden State Warriors ubican los Warriors ¿no ve? o sea los Warriors no es todo blanco una papa en la boca es Warriors bro los Warriors de Stephen Curry o sea mientras vos en 19 días vas a estar peleando con tuñata para que te deje ir al fútbol Stephen Curry estaba ganando en los Golden State Warriors papá 73 partidos y no le pidió permiso a su esposa dentro de 22 días vas a tener la edad exacta que tenía Emma Stone cuando La La Land ganó el Oscar otro dato de Emma Stone ¿no? me quedé enamorada de ella ya que no gracias datos con Gémin ¿qué hubiese pasado si fueras una estrella y no tenías que pedir permiso para salir a la cancha con tus amigos? pausa mándeme a la pausa que me tomo un poquito de mi chesquito y volvemos con datos insignificantes con Gémin Pequena pausa pequeña pausa y luego de la pausa seguimos con los datos si quieres participar 720 59 040 720 59 040 el número para participar de estos datos con Gémin en este miércoles así que pequeñas pausitas ya volvemos somos tu radio 889 gente somos tu dial AM 900 La Popular tengo que ir a trabajar y no tengo un buen cubrebocas tengo que ir a entregar un trabajo pero no tengo un buen cubrebocas ¿Por qué pensamos en tu bienestar y en la de tu familia? te presentamos la nueva máscara Max Pro una máscara facial de silicona y polargénica lavable desinfectable nuestra nueva máscara Max Pro tiene mejoras en su parte estética con sujetadores dobles y una banda de silicona la nueva máscara Max Pro tiene la misma calidad internacional de siempre con la certificación FBA hizo la PPP3 y la conformidad europea una protección al 97% contáctanos al 730-2063 o al 775-65215 yo utilizo Max Pro yo utilizo Max Pro nosotros utilizamos Max Pro yo utilizo Max Pro Max Pro 100% seguro mi amor por fin nuestra primera noche juntos ven echémonos en la cama que no te pase esto en muebles de legado los hacen bien tenemos variedad en juegos de living modulares vitrinas juegos de comedor juegos de dormitorio y otros muebles para tu hogar en los estilos clásico y moderno minimalista todo con personalidad y elegancia variedad y calidad que nos distingue antes ahora y para siempre visita nuestro showroom en calle Potosí esquina Colón número 1286 o llámenos al 290-2157 mi amor ahora si podemos dormir juntos muebles el legado muebles que hacen historia queremos recordarte que en Energy cumplimos a cabalidad el protocolo de bioseguridad aprobado por el gobierno municipal a tu ingreso recibirás un rociador de amonio cuaternario para desinfectar los equipos y superficies que utilices para garantizar una sana distancia hemos separado dos metros a las personas que entrenen en nuestros equipos y clases grupales contamos con salas excelentemente ventiladas porque es un aspecto fundamental en la prevención del contagio que debes tomar muy en cuenta al escoger tu gimnasio el uso de barbijo en todas las áreas es obligatorio sin excepciones tu salud está primero Energy el primero soy Manuel Morro y Chazarreta el papir soy Kevin Morato soy Gisela Santa Cruz soy Willy Claure yo me vacuné estoy esperando la segunda dosis en el que yo ya recibí la vacuna contra la COVID-19 y el aporte en mi país es mi música ahora te toca a vos aportar porque de esta vamos a salir sin salir todos juntos pero separados tu aporte es vacunarte háganlo por ustedes y por las personas que más quieren vacunate vacunate pues mantén las medidas de bioseguridad mascarilla metros de distancia manos unidos contra el COVID vamos a salir adelante Ministerio de la Presidencia Viceministerio de Comunicación Credicuebles te ofrece el lugar perfecto para invertir en familia lotes urbanos en Zuticoyo Cochabamba agua luz eléctrica parques infantiles barrilleros cancha multifuncional posta sanitaria transporte público y mucho más lotes con crédito directo respalda y comercializa Credicuebles oficinas de la paz zona de Miraflores calle Arturo Posmaski esquina guerrilleros lanza número 1195 frente al Banco Unión curva norte del estadio Hernando Siles nuestros números de contactos son los siguientes 6070 0183 y el número fijo 2243 726 Despejar dudas es saludable ¿Por qué son importantes las vacunas? Las vacunas están diseñadas para aprovechar la maquinaria celular del cuerpo humano para producir los anticuerpos y así entrenar el sistema inmune ¿Por qué tenemos que vacunarnos? Si una gran cantidad de la población está protegida contra el SARS-CoV-2 en este caso reducimos significativamente las posibilidades de que el virus vaya infectando y por tanto a lo largo del tiempo como ha pasado con otras enfermedades infecciosas tendría potencialmente a desaparecer No bajes la guardia no descuides las medidas de bioseguridad Ministerio de la Presidencia Viceministerio de Comunicación Para ti que vibras con el fútbol Intersatelital te trae las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022 Disfruta de todos los partidos en HD por Eventos Premium Contrata tu plan Full HD con más de 130 canales y más de 30 en HD por solo 185 bolivianos mensuales Somos Televisión Satelital prepago por lo que no acumulas deudas Contrata en Intersatelital.com.bo o llamando al 22001616 o 3334-6064 o al 4006-3400 Intersatelital te da mucho más por menos Empresa regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT La vida se trata de momentos Hay momentos felices Hay momentos tristes ¿Cuánto lo siento? Mis más sentidos pesan Para los buenos no necesitas apoyo Para los malos se requiere todo el soporte posible Y por esta razón Renacer tiene para usted y los suyos la más completa gama de servicios que estos momentos exigen Renacer Diferentes planes de previsión Salones delatorios dedicados en Miraflores y la zona azul Renacer Cementerios Avenida Costanera Lipari y La Chocalla Mayor información al 242-4241 o visítenos en la calle Rosendo Gutiérrez 646 Sobocachi Renacer Trabajas como negro A ver, no grites como chola Ni de ese feo Son ejemplos de discriminación No dejes que nadie te discrimine porque todos somos iguales Es un mensaje de Radio Gente y la Popular 900 en cumplimiento a la ley contra el racismo y toda forma de discriminación Sistema Nacional de Comunicación 4444-42 Con 42 Con 42 42 Es la edad de los hombres que le gustan a la Michelle No te muevas del día Porque a la Michelle podrás A la Michelle podrás, podrás, podrás conquistar Al quiño tal vez, al quiño tal vez Si tienes 70, si tienes 70 Lo puedes conquistar, lo puedes conquistar De 70 pa' arriba, 70 pa' arriba Retornamos, papito lindo Se me ha salido como un paspaco De ese de que te venden cosas, ¿no? Papito lindo, te tratan, lindo, te tratan Pa' embocarte su producto que no te sirve Chicos, vamos, por favor Han explotado mensajes ante las predicciones negativas De la señorita Michelle Merida Que decía, ay, no te he entendido, qué burlito Se está explotando el celular Ahí tenemos mensajitos La gente quiere datos Datos importantes de la vida Datos importantes Lanzate ¿Qué edad? ¿Quién viene? ¿Quién quiere? ¿Qué cosa? Dale 21 de noviembre de 1987 21 de noviembre del 87 21, dame un segundo Del 87 Correctísimo Tienes 36 años Perdón, 33 años 6 meses y 12 días Estás cumpliendo compañero Te voy a contar que dentro de 63 días Tendrás la edad exacta que tenía Mohamed Ali Cuando boxeó A Joey A Joey Frazier ¿Te acuerdas? Por tercera vez Y lo derrotó En The Maria Mayer Sí, Joey Frazier Sí No me corregas mi inglés Cojur Te estoy diciendo por última vez Ahí está Datos importantes ¿Cuándo se enfrentó con Joey Frazier? ¿Por tercera vez? Sí, por tercera vez Por tercera vez, papito Ahora Dentro de 71 días Lejos, sí Pero vas a tener la edad exacta Que tenía Abraham Lincoln Cuando se casó con Mary Todd Mirá Abraham Lincoln Abraham Lincoln Ex presidente de los United States Presidente número 16 De los Estados Unidos Abraham Lincoln ¿Qué joder? Si ha salido Cualquier güero No se debe estar diciendo Y nadie sabe Por eso nadie le conoce ¿Saben que no sabemos? Pues lanzas Así datos Y ya sea el que sabe A ver, estos saben Abraham Lincoln murió Por un disparo a la cabeza Cuando fue a ver Una obra del teatro Claro, pues fue el único Presidente estadounidense Que lo han matado Pues chato Desde ahí Desde ahí han existido ya Desde ahí ha existido Las fuerzas de inteligencia En protección al presidente Desde ahí pues Los presidentes tienen dobles Ya no ellos Ya no se presentan Tienen dobles A los datos de Abraham Lincoln Michelle Lincoln Dame otra fecha de nacimiento Fecha de nacimiento 23 de agosto del 2000 Uy, este Uy, este Recién Así vos Hace ratito Hermano Limpiate la leche De agosto ¿No es? Sí 23 de agosto De agosto del 2000 Oye, pero Oye, pero Oye Oye Peño No haces cojuro Ya tiene 21 años Cojuro Todavía está ahí con la leche En los cachetes Ya es cancha reglamentaria Ya se puede jugar ahí Hermano Ya, ya, ya está Mira No hay, no hay No hay rejas 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 No veo nada No hay rejas Dice Yo tengo otro refrán Pero no lo voy a decir Es en vez de Cancha reglamentaria No, no puedo decirlo Pero un gran futbolista Entenderá Que donde hay pasto Se puede jugar Ah Ok, continuemos 23 ¿Y dónde es tierra? ¡Cállate vos! 23 de 23 ¿De tierra? Tienes 20 años Chato 9 meses Y 10 días Ni siquiera ha llegado A los 21 O sea, ni siquiera Es legal en los United States Boz Mojoso Perdón, me exalté No debería haberte dicho Mojoso Pero es que me salió De lo más profundo Dentro de 3 días Es que vos no tienes Nada interesante Porque en tu época Ya no ha nacido Nadie interesante Aparte de mí O sea, nos hablará Salió el capítulo 5 De Digimon Algo así No, mira Tú vas a hablar de Esto ya Dentro de 3 días Tendrá la edad exacta Que tenía Phil Collins Cuando Nursery Crime El álbum de Genesis En el que debutó Como baterista De la banda de Genesis Mira Ahí está Importante Phil Collins Quien no conoce a Phil Collins Es un gran baterista Y mira No, Phil Collins Es cantante No Como baterista Estoy hablando Pues que ha debutado Como baterista Ah, debutó Claro, claro Es cantante Creo que este Apareció en el En el juego Que hacíamos el viernes Estamos perdidos O no Eh No me acuerdo Porque el último juego Que ha sido Han gritado aquí Y no sabía nada Eso para ti Mi hermano No tienes nada más interesante No mentira Te voy a contar algo más Para que veas que yo soy buen tipo Dentro de Ya este Dentro de 16 días Tendrá la edad exacta Que tenía Bob Dylan Cuando Bob Dylan Estudió Debutó Otro músico Sí Cuando debutó Tú ya tienes 20 años Seguro ya has debutado también No, pero obviamente Bob Dylan Debutó como No sé Cantante Compositor Poeta ¿Cómo qué? Como Ha debutado en la vida Aquí Un poquito tarde ¿No? Me dice En la edad correcta Para un joven Que no es como tú Prematuro Bob Dylan Nació el 41 Que haya debutado el 2000 Está bien No, pero es Quiño Es que no está entendiendo vos Quiño Que A ver Quiño Es que estás peor que la Michelle No estoy diciendo Que ahorita hubiera cumplido el 41 Bob Dylan Estoy diciendo Que ahorita A sus 30 Este chato 20 años El Bob Dylan A sus 20 años Estaba haciendo Estaba debutando en la música Mientras que este Debe estar ahorita Oye Tiene un Free Fire En su grupo De sus coches Haciendo Tik Tok Haciendo un Tik Tok Eso estoy tratando De reflejar Ah, está bien Está bien Perdón Dame otra edad Por favor Te doy otra edad Hasta que se callen Los Bill Jeans Dice 19 de marzo De 1982 Germín Zengilazo ¿De qué mes? Perdón No sé por qué la agresión ¿De qué mes? De marzo 19 de marzo Enero, febrero Enero, febrero Enero, febrero De marzo March March Ok, march Aum, 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 aum Steve Lime 39 años Tiene chato Dos meses Y catorce días Mira, hermano Escucha bien Porque dentro de cuatro días Vas a tener la edad exacta Que tenía Martin Luther King Jr Cuando fue asesinado En Lorraine Motel Por James Earl Cuando tenía 39 años Yo que vos en cuatro días No voy a ningún motel Porque te van a asesinar Oye, mira Martin Luther King Jr Ese dato es perturbador Dato perturbador Diría Luisito Comunica Podría, podría él decir Que su última Su última Últimos instantes La estaba pasando genial No, porque No creo que en un motel Ha ido a jugar Play Bien, pues Martin Luther King Jr Play diferente Voy a ir con otra Le voy a ignorar esta charla Cinco días Dentro de cinco días Tendrá la edad exacta Que tenía Angelina Angelina Jolie Cuando se casó Con Brad Pitt Te pido No hables de mi vida ¿Sí? O sea Lo que yo he hecho Con Angelina Es mi vida Y la de ella Te pido No hables No hables ¿Sí? Por favor De mí Te pido Ah, es que Adoptaron Como dijo a Marco A ver que adotan a hijos así Raritos No, raritos Son O sea De mundos diferentes No, como de mundos diferentes O sea De mundos diferentes ¿Me entiendes? ¿No me juro? De países Ok Otro ¿Qué más tienes para mí? Lanzate 30 de octubre De mil novecientos noventa y dos De mil novecientos noventa y dos De octubre 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 Ok Tienes veintiocho años Siete meses Y tres días De nacido De haber escuchado En tu espalda Porque el rector Le ha dado A ver Que llore Cuidado Cuidado Dentro De cuarenta y seis días Vas a tener La edad exacta Que tenía Cameron Díaz Cuando se estrenó La exitosa Película animada Shark En la que debutó Siendo la voz De la princesa Fiona Ah mira No sabía En la versión de inglés Es Fiona Cameron Díaz Si señor Para ti compañero Para que tengas ahí Bien Anotalo Anotalo chato Porque en cuarenta y seis días Vas a ser Como Cameron Díaz Mientras ella grababa A Fiona Tu en cuarenta y seis días Te veo Buscando laburo Si no sigues escribiendo Y no trabajas Dale Dale con otro mensaguito Por favor ¿Tienen más mensajes? ¿No veo? ¿Quieren que les enviamos? Tengo Veinticuatro de octubre Espera que te enviamos más Producción Dice que te va a enviar más Quiño Porque tenemos hartos Para que tengan por si acaso ¿Ya? Ya A ver Espera Este me estaba adelantando Buenas tardes muchachos Hola Muchanchos Dice Mi fecha es el ocho De junio De mil nueve Mil nueve ochenta y cinco Perdón Ocho de junio De mil nueve ochenta y cinco Mil nueve ochenta y cinco Chato de julio Tú tendrías treinta y cinco Tienes treinta y cinco años Diez meses Y veinticinco días Dentro de un día O sea mañana Cojuro Mañana feriado Vas a tener la edad exacta Mientras vos vas a estar comiendo Mandarina En el solcito Con maní Con tu media rota Vas a estar comiendo Mandarina En el solcito En el pasto Y con tu Otra mandarina Con tu otra mandarina Michael Jordan Se jubiló Por segunda vez El estilo El estilo David Castro Yo te reí Que andro ochenta Ves a despedir El estilo Mañana Mientras vos te de ahí Como cojuro En tu peleado Michael Jordan Ya dos veces Chata A sus treinta y cinco años Se estaba ya jubilando Y sin ponerse los calzoncillos Sobre el jean Ahí está Ahí va Mira Chata Aprende oye Dense cuáles Que están haciendo Con su vida Y dentro de cuarenta días Vas a tener La edad exacta Que tenía Uno de mis ídolos Eminem Cuando se publicó Por primera vez Su autobiografía De Why I Am Toma papá Toma compañero Eminem Buen datos Y si mañana Van a estar con tiempo Les aconsejo ver Una serie IK de Michael Jordan En Netflix No te hagas No te hagas El Eminem Porque tú eres Stan Chiste para entendido Chiste para entendido ¿Quién se manda? ¿Otro chiste? No, no Otra fecha Otra fecha 15 de noviembre del 88 15 de noviembre del 88 88 Chato A ver veamos Que hacían a tu edad Tú tienes 32 años 6 meses Y 18 días Suyo Porque te sacas Yo me gusta No tanto Cojón A ver A ver A ver Voy con un mes En 23 días Hermano Hermana Tendrás la edad exacta Que tenía Oprah Winfrey Cuando de Oprah Oprah Perdón Winfrey Show Debutó Oprah Ubican a Oprah ¿No? De Drake y George Que se moría por ir Al show de Oprah Al show de Oprah Mira En 23 días Mientras En Drake y George Igual hay ese capítulo En el príncipe del rap también Sí En Drake La ama ir a Oprah La ama a la Oprah En 23 días Mira Vamos a seguir en junio En 23 días Vamos a estar ¿Qué? En 23 días Cae viernes Seguro va a estar tomando Oprah ya estaba debutando En la televisión Y uno y todo Un show Bastante controversial Y extenso Durante varios años Un buen show de Oprah En 63 días Tendrás la edad exacta Que tenía Scottie Pippen Jugador Compañero de Michael Jordan Sí Cuando los Chicago Bulls Si no me equivoco Número 33 Cuando los Chicago Bulls Ganaron su sexto campeonato A sus 32 años De Scottie Pippen Pippen La pasa para Jordan Jordan La vuelve a pasar Y se toma una Pippen Más o menos así El gelato En esa época Sí Ah, era el tubo dinámico Podría decirse Era como Michelle y Quiño Más o menos Como Como Germisen y Germisen ¿No? Ay, ¿quién es? Germisen y Germinia Germinia Sí Date otro año Date otro añito Dale otra fecha Oye, no te hagas desyogar Buenas tardes 24 de octubre De 1995 Buen programa Changuitos Dice el mensaje 1995 Me voy directo Tú tienes 25 años 7 meses A 9 years old O sea, 9 días Bueno, no sé si es 10 Pero bueno Te cuento En 19 días Vas a tener La edad exacta Que tenía Bill Gates Cuando se incorporó A Microsoft Y se convirtió En presidente De la compañía A sus 25 años Yo tengo 28 Y estoy haciendo Chistes En la radio Sí Es verdad A ver ¿Y por qué no Lo haces De la United States? Y otro Otro Mira, escuchate En 46 días Tendrás La edad exacta Que tenía Luda Chris Cuando se estrenó La película Fast and Furious 2 Sí, ya me imaginaba En la que debutó Con su personaje De Tech Parker Ahí está Luda Chris El rapero ¿Cuál era ese? El americano El negrito Sí, sí El rapero americano Es uno de los mejores Oye, ese actor Es buen arco Luda Chris Que es el A ver Para los que no se Ubica mucho El de la tecnología El de la tecnología Es Luda Chris ¿Me cae bien? ¿Me cae bien? ¿Me cae bien ese cojuro? O sea, le digo cojuro No porque me cae No sé Bueno, se entiende Otro Uy, no Ya vámonos El ibanacito me va a trompear Ahí él me dice Vuelves a pasar De mi horario Y te va a trompear Chau 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 chicos Me voy Tengo que ir a A coger a mi esposa A ayudar a ellos Hermin Gracias a Hermin Y gracias a todos ustedes Por participar en este Miércoles de Hermin Dicen si les ha gustado Yo creo que vamos a repetir En alguna ocasión Conmigo Hasta el día viernes Porque mañana es feriado Disfruten su feriado Quédense en sintonía del 88.9 El día de mañana También va a haber Todas las canchas Casi todos los goles Con estos amigos De fútbol De primera Pásenla bien En el feriado Un abrazo Para todos ustedes Cuídense Soy Quiño Su amigo vecino Chau, chau Chau, chau Nos reencontramos El día viernes Con buena diversión Entretenimiento Así que puedes participar Con nosotros A partir de las 2 De la tarde y 30 Hasta las 5 Que tengan un resto De jornada agradable Y un buen feriado Se cuidan Se abrigan Chau, chau Chau, chau Chau, chau Queridos amigos Los dejamos Con el Ivancito Y con todo Y al aire Y quédense en sintonía Porque todavía vienen Más programas Y más diversión Acá en 88.9 Y la Poblar 900 De parte de Mark Ibrich También me voy Despidiendo Cuídense Mañana no se olviden Partidas de fútbol Y el día viernes Desde las 2.30 Con Santos y Pecado Pásenla bien Chau, chau En la oficina En el taxi P bass, pássaro Entonces se ე would en el audio